El Pico Turquino es la montaña más alta de Cuba y se encuentra en la Sierra Maestra, una cadena montañosa en la región oriental de la isla. Te brindamos información detallada y precisa sobre el Pico Turquino. No olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido. El Pico Turquino tiene un significado histórico en Cuba, ya que fue un punto de reunión y refugio para los rebeldes durante la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. La montaña lleva el nombre de José Martí, un héroe nacional cubano y líder del movimiento independentista de Cuba en el siglo XIX. En la cumbre del Pico Turquino se encuentra una estatua de José Martí, que simboliza la lucha por la independencia de Cuba. El Pico Turquino tiene una altitud de 1,974 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en el Parque Nacional Turquino, dentro de la Sierra Maestra, en la provincia de Santiago de Cuba. Escalar el Pico Turquino es una experiencia emocionante para los amantes del senderismo y la naturaleza. Hay varias rutas de senderismo que conducen a la cumbre, siendo la más común la que parte desde el Alto del Naranjo, un pequeño pueblo a las faldas de la montaña. La ascensión es un desafío físico, pero las vistas panorámicas desde la cima son una recompensa impresionante. El Pico Turquino es un lugar importante en la historia de Cuba. Fue un refugio para los rebeldes durante la Revolución Cubana, y Fidel Castro y sus compañeros de lucha se escondieron en estas montañas en su lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista. La Sierra Maestra es rica en biodiversidad, y en el Pico Turquino se pueden encontrar diversas especies de plantas y animales. Entre las especies más destacadas se incluyen el tocororo, ave nacional de Cuba, el catey, un tipo de loro cubano, y una variedad de orquídeas y helechos. El clima en el Pico Turquino varía, desde el cálido en las tierras bajas hasta frío en las altitudes más elevadas. Las temperaturas pueden descender considerablemente durante la noche, por lo que es importante estar preparado con ropa adecuada si planeas ascender. Para ascender al Pico Turquino, generalmente necesitas obtener un permiso de las autoridades locales. Se recomienda encarecidamente contar con un guía local para la caminata, ya que conoces bien el terreno y pueden proporcionarte información valiosa. La ascensión al Pico Turquino requiere una preparación adecuada, que incluye calzado cómodo, ropa de abrigo, equipo de senderismo y suficiente agua y comida para la caminata. Desde la cima del Pico Turquino, puedes disfrutar de impresionantes vistas de la Sierra Maestra y la costa cubana. En un día despejado, incluso puedes ver el Mar Caribe. El Pico Turquino es un destino fascinante para los amantes de la naturaleza, la historia y el senderismo, y ofrece una oportunidad única para experimentar la belleza natural de Cuba y conocer su historia revolucionaria.